Hoy desde el Metro de Panamá, seguimos conectando familias, comunidades y empleos. Para siempre ofrecer una solución de transporte rápido y seguro para todos. Por eso, nosotros seguimos. Seguimos trabajando para conectar a la ciudad, cuidando tu economía con pasajes accesibles, tu salud con medidas de bioseguridad rigurosas, y tu tiempo, pues cada vez llegamos más lejos. Sigamos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Metro de Panamá.